Anastasia, ayúdame, mis uñas están por caerse. Eso fue lo que me dijo esta modelo cuando vino a mí. En este video haremos un retoque de gel duro muy detallado, paso a paso. Vamos a volver a darles forma a las uñas y vamos a transformarlas. También vamos a comparar dos taladros de uñas de la marca Jaffex. Usaremos uno para la mano izquierda y el otro para la derecha, para que puedan ver los pros y contras y compararlos. A continuación. Vamos a abrir el primero y este es rosa cromado y tiene un poco de blanco encima. Vaya, tiene una lamparita. Creo que nunca había visto algo como esto. El taladro es plateado y es extremadamente ligero. Casi no lo siento en mi mano. También hay un set de fresas, de diamante y limas. Y también me incluye esta lamparita con cuello flexible. Y puedes ocupar esta iluminación para hacer más fácil tu creación de arte en uñas. Enciéndela o apágala con los botones de atrás. Ahora vamos a verlo en acción. Tenemos ambas manos en una necesidad esperada de un retoque. Como pueden ver, por el largo de su crecimiento ya tienen 4 semanas. Así que creo que esta es la modelo perfecta para probar estos taladros. Hemos decidido cambiarles la forma. No tengo idea de qué encontraré debajo del color, pero vamos a averiguarlo. Comienzo con 23 mil rotaciones por minuto, pero me di cuenta que tal vez necesito un poco más. Así que la subí a 30 mil revoluciones por minuto. La velocidad máxima de este taladro es de 35 mil rotaciones por minuto. En cuanto al ruido, cuando se trabaja a la velocidad promedio, que es entre 15 a 20 mil rotaciones por minuto, es bastante silencioso. Se vuelve un poco ruidoso cuando subes hasta la velocidad máxima de los 35 mil rotaciones por minuto. El taladro es increíblemente ligero, como ya lo había mencionado antes. Casi no se siente en mi mano, lo que creo que es bastante bueno, especialmente si es trabajando todo el día y las muñecas probablemente no se cansen tan rápido. Ahora encontramos un poco de levantamiento de producto aquí. Este es el área que se ha levantado. Cuando sucede cerca de la cutícula, regularmente se debe a una mala preparación de la uña o una mala aplicación de producto. Lo que haremos ahora es retirar primero el color y luego limar el producto de la superficie y por debajo y en toda el área de levantamiento. Una vez que hemos terminado de retirar el color, vamos a ver qué sucede. Porque muchas veces, si el producto ya se ha desprendido de más del 50%, en realidad no tiene sentido hacer un retoque. Mejor es retirar por completo las uñas y hacer un nuevo set. Mientras limo el producto de la superficie, es casi momento de decirle adiós a las partes desprendidas y así de fácil se fue. Esta cantidad de desprendimiento, en mi opinión, no es muy problemática. Solo hay que limarle y hacer el retoque. No hay que retirar las uñas por completo. A continuación, tenemos que voltear las manos de nuestra clienta así. Voy a retirar este exceso de producto por debajo usando esta fresa de carburo. La velocidad es la misma, no la he cambiado, aún siguen siendo 30.000 rotaciones por minuto. Voy a limar el crecimiento natural de la uña al igual que el producto. También puedo ver un poco de color que igual voy a limpiar. En este punto ya no teníamos ninguna duda sobre cambiarles la forma. Decidimos hacerles forma coffin y ya que esta es una de las transiciones más fáciles de forma almendrada a forma coffin, ya que solo necesitamos que limar el borde libre para que se vea como una línea recta y con la lima manual voy a limar las paredes y será suficiente. Cada vez que trabajo con el taladro para uñas, siempre me siento muy bien. Porque, imaginen, si no tuviéramos uno, tendríamos que limar todo a mano. Eso sería demasiado trabajo. Por eso les recomiendo que todo lo que puedan hacer, lo hagan con el taladro eléctrico. Me acabo de dar cuenta que no he terminado de limar el pulgar y aún hay desprendimiento de producto en la cutícula. Así que voy a arreglarlo ahora. Es extremadamente importante deshacernos de todo lo que se ha desprendido, porque si no y lo sellan con nuevo producto, entonces puede causar diferentes problemas como uñas verdes. Cualquier retoque de producto necesita añadir producto en la superficie, así que entre más lisa esté la superficie, será más fácil aplicar el producto. Por ello es que recomiendo en este punto limar y dar la forma a las uñas de la mejor manera para que no necesites de hacer esto después de haber aplicado el producto. Después de esto voy a empujar las cutículas y el eponiquio usando un palito de naranjo y también voy a darle forma a los laterales. Para ello utilizo una lima manual. Es muy importante notar que no estoy tratando de cambiar las paredes laterales. Solo quiero cambiar de una línea curva a una línea recta, porque teníamos una forma almendrada y es ligeramente diferente. Como ya había dicho antes, esta es una de las transiciones más fáciles. Ahora vamos a preparar las uñas haciendo un manicure en seco. Estoy usando una fresa de punta redondeada y una velocidad de 16.000 rotaciones por minuto. En este punto cambio las rotaciones en reversa. No estoy cambiando la velocidad, aún es de 16.000 rotaciones por minuto. Una vez que he limpiado todos los surcos, las paredes laterales y demás, es momento de empujar las cutículas hacia arriba para que sea más fácil de recortar. Y voy a usar la misma fresa y las mismas rotaciones y la misma velocidad de 16.000 rotaciones. El último paso antes de preparar las uñas y aplicar el producto es recortar el hiponíquio y las cutículas. En este punto pueden ver que no hay áreas con producto levantado. La superficie de la uña natural tanto el producto están limpios. Vamos a abrir el otro taladro. Es de la misma marca Jaffex y este tiene color negro y dorado. Incluye su manual. El diseño es muy similar al anterior, pero hay una pequeña diferencia. También tenemos una lamparita y el taladro que es negro también se siente muy ligero y tenemos otro set de fresas de diamante y un set de limas extra. La entrada extra USB en la parte trasera nos sirve para también cargar nuestro teléfono. ¿No les parece genial? Vamos a probar este taladro. Estoy retirando el producto. Estoy trabajando con 30.000 rotaciones por minuto de inmediato y parece que este es mucho más poderoso. Tal vez puedan apreciar qué tan rápido me es posible retirar el color. Parece que tenemos menos levantamiento de producto en esta mano. Casi todo está cerca del área de cutícula, pero no es tanto producto. Ahora pasamos a la parte más satisfactoria de todo el retoque, que es volver a darles forma a las uñas. Por cierto, este tipo de videos en los que solamente limaba el borde libre con el taladro de uñas se volvieron muy populares en Instagram y en TikTok. Me imagino que la gente siente que es muy satisfactorio verlos, pero también es muy satisfactorio hacerlo por nosotras mismas. Por cierto, ahora volteamos las manos de nuestra clienta y limamos el producto por debajo. Cambio mi fresa por una de carburo en forma cónica y marca abrasiva verde, pero la velocidad es la misma, es de 30.000 rotaciones por minuto. Pongan atención a la manera en la que sostengo el dedo con mi mano opuesta. Es decir, mi mano izquierda. Estoy apretando la uña de mi cliente, porque así es como puedo controlar la presión. También hay que asegurarnos de que no estamos limando el producto donde la uña natural está más profunda, porque técnicamente podríamos perforarle un agujero y esto podría ser un gran problema. Limo ligeramente los laterales y el borde libre con la lima manual. Y ahora vamos a preparar las uñas y hacer el manicure en seco. Voy a empujar las cutículas y el eponiquio con el palito de naranjo. Y ahora haremos el manicure en seco usando la fresa de punta redondeada. La velocidad será de 18.000 rotaciones por minuto. Al hacer este manicure me di cuenta que me gustó más este taladro, puesto que es mucho más poderoso. Y ya que trabajo mucho, este taladro me va a servir mucho más. Si eres una entusiasta de las uñas o solo te gusta hacerlas por ti misma en tu tiempo libre, o tal vez para algunas amigas, si solo tienes unos cuantos clientes y solo trabajas con gel duro y gel suave, entonces el primer taladro que vimos, el rosa, definitivamente será tu opción. Pero si eres una técnica en uñas que trabaja en un salón con muchos clientes y trabajas todos los días, entonces te recomendaría este taladro, el negro. Este sería el que yo elegiría. Este taladro se siente un poquito diferente. También es ligero, pero no es tan ligero como el primero. Al menos este sí lo puedes sentir, pero como dije, no es muy pesado y no vibra para nada. Este taladro tiene tres ranuras de ventilación que evitan que se sobrecalienten. Ambos taladros definitivamente están diseñados para los profesionales y puedo recomendarles ambos. El negro es para salones de uñas con alto tráfico, mientras que el rosa es para entusiastas y trabajos en casa. Vamos a aplicar el producto. Aplico deshidratante y primer no ácido. Me encanta cómo lucen las uñas recién preparadas después de que hemos retirado todo el producto desprendido y de haber hecho el manicure en seco. Se ven tan lindas y limpias. En verdad siempre me encantan estos resultados. Por cierto, mis clientas a veces me dicen que en este punto ya les gustan las uñas y están listas para irse. Por cierto, como les prometí, en esta ocasión les voy a mostrar un servicio muy detallado. Vamos a trabajar con ambas manos. He aplicado el deshidratante y el primer no ácido en una mano. Ahora voy a aplicar una delgada capa de base. Estoy utilizando el de la marca Cuba. Lo voy a aplicar únicamente en donde hay uña natural, pero si accidentalmente tocas el producto anterior, no hay problema. Mientras mi clienta está curando su mano en la lámpara, estoy haciendo lo mismo en la otra mano. Aplico el deshidratante y el primer no ácido y la capa base. Y ahora la aplicación del producto. Probablemente mi parte favorita del retoque. Primero voy a utilizar el gel que habíamos elegido, que es de un color nude. Por cierto, las extensiones anteriores fueron hechas en otro salón, así que no tengo idea de qué productos usaron. Me refiero a qué colores, así que elegí uno que se viera muy similar al que ella tenía anteriormente. Al principio apliqué una delgada capa de gel duro en toda la uña y sin curarla, tomo una perla más grande de gel y comienzo a aplicarla. Ya que las uñas ya estaban un poco crecidas y también limamos la parte desprendida, el ápice ha casi desaparecido. Eso significa que necesitamos que aplicar el producto cerca de la cutícula, los laterales y al centro. Y no necesitamos que añadir tanto producto en el borde libre. A esta técnica de aplicar el gel le llamo técnica de impresión, porque el pincel técnicamente está trabajando como una impresora. Recuerda que había comentado antes que si tienes una superficie muy lisa después de la preparación, entonces será mucho más fácil aplicar el producto, porque cuando trabajamos con gel duro, éste va a tomar la forma de lo que hay por debajo. Así que si la superficie es irregular, no será tan fácil hacer un trabajo perfecto. Ya que me considero una técnica en uñas muy perezosa, definitivamente prefiero hacer la aplicación de esta manera para no tener que limar las uñas de nuevo para darles forma. Estoy aplicando el producto mientras mi clienta está curando su otra mano en la lámpara. ¡Suscríbete al canal! He terminado con la aplicación y me aseguro de que todo haya curado bien. Ahora necesitamos que retirar la capa pegajosa y para ello utilizo una toallita y alcohol. Ahora necesito pulir las uñas y eso es todo. Ya habíamos limado y dado forma a las uñas, así que no hay necesidad de hacerlo de nuevo. Pero si accidentalmente aplicaste demasiado producto en alguna área de las uñas, entonces puedes utilizar la lima manual y el taladro eléctrico. Creo que ya me gustan de esta manera, color nude y mate. Creo que también hicimos un buen trabajo al elegir el color porque casi no puedes notar la diferencia, pero después me di cuenta que de todos modos íbamos a aplicar un color, en fin. Así que decidimos aplicar un rojo clásico en una mano y un hermoso anaranjado otoñal en la otra. Y eso no es todo. También vamos a utilizar un top coat con textura de cáscara de huevo. Si nunca lo habían visto, así es como luce. Incluye una especie de partículas negras y ya sé que no estamos en pascua, pero siempre me ha gustado este efecto. Y no había tenido oportunidad de aplicarlo, así que por fin podemos verlo hoy. Me gusta que es un 2 en 1, top coat y textura mate. Cura en la lámpara LED y hemos terminado. Los links para los taladros Jafex que utilicé estarán en la descripción de este video, como siempre. Déjenme sus opiniones en los comentarios. ¿Qué taladro elegirían ustedes, el rosa o el negro? Gracias por ver mi video. Si esta es tu primera vez en mi canal, te invito a suscribirte, ya que publico tutoriales y reseñas de productos como esta cada semana. Las veré en mi siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.